Muy buenos días amigos del Sarmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Andrés Razo y en esta nueva ocasión les traigo el pronóstico del clima. Lunes, tendremos una máxima de 26 grados durante el día con ovosidad en aumento, una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes, tendremos una máxima de 26 grados durante el día con ovosidad en aumento, una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles, tendremos una máxima de 28 grados durante el día con un cielo mayormente nublado, una mínima de 15 grados durante la noche y 28% probabilidad de lluvia. Jueves, tendremos una máxima de 24 grados durante el día con tormentas y chubascos, una mínima de 15 grados durante la noche y 50% probabilidad de lluvia. Viernes, tendremos una máxima de 24 grados durante el día con chubascos y tormentas eléctricas, una mínima de 16 grados durante la noche y 40% probabilidad de lluvia. Sábado, tendremos una máxima de 23 grados durante el día con chubascos y tormentas eléctricas, una mínima de 16 grados durante la noche y 60% probabilidad de lluvia. Domingo, tendremos una máxima de 26 grados durante el día con chubascos y tormentas eléctricas, una mínima de 15 grados durante la noche y 80% probabilidad de lluvia. Te pido sus amigos de El Salmantino, no sin antes recordarle a nuestras redes sociales en Facebook como El Salmantino, en Instagram y Twitter como arroba salmantinomx y en nuestra página web como www.salmantino.mx A mí me pueden encontrar en Facebook como Andrés Razo, en Instagram y Twitter como arroba andres-rzdo y bueno, que espero que tenga muy inicio de semana, nos vemos en la próxima.